El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, reiterará su orden al Fiscal Superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, para que en los próximos días formule querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mars, y dos de sus consejeras por varios delitos, entre ellos el de desobediencia en el 9N. La Junta de Fiscales de Sala, reunida en la sede de la Fiscalía General del Estado, ha dado un apoyo mayoritario a Torres Dulce respecto a la interposición de la querella. Yo mi opinión ha sido favorable a la interposición de la querella. Por los cuatro delitos y contra las tres personas. Bueno, yo no entraría en más detalles. Pese al apoyo mayoritario, dos fiscales han mostrado dudas de calado para interponer una acción penal contra los responsables de la Generalitat. Se trata del fiscal del Tribunal Supremo, Pedro Crespo, y del jefe de la Fiscalía de Seguridad vial, Bartolomé Vargas. La orden se dirige contra más la vicepresidenta Joan Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau, por los delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y de obstrucción a la justicia o usurpación de atribuciones judiciales.